Juan Román Riquelme complació todos los caprichos a Luis Advíncula. Le va a dar un departamento de lujo, chofer y seguridad privada, condiciones que el jugador impuso para que se vista con la camiseta de Boca Juniors. La novela llegó a su fin y la dirigencia Ceneise arregló la traba que existía en el contrato por Advíncula, y el peruano finalmente viajará rumbo a la Argentina en los próximos días. Bolt habría solicitado 2 millones más en su cláusula de salida, situación que le cumplieron, y añadieron en su contrato. Sumado a ese capricho, el jugador también habría pedido una vivienda en Palermo, una zona residencial lujosa en donde viven otros futbolistas. El departamento donde llegaría a vivir estaría cotizado en 250 mil dólares, y tendría todas las comodidades, desde patio con cancha hasta cine privado en casa. Advíncula también habría pedido un chofer y seguridad privada, pues al no conocer la ciudad manifestó que le gustaría sentirse a salvo. Su equipo personal estaría conformado por dos guardaespaldas, que lo acompañarán cuando decida salir por la ciudad. Todo esto a cuenta del club, y al parecer, así le prometieron. Los dirigentes Ameal y Riquelme aceptaron estas demandas, que el jugador puso para poder poner su firma. Si bien en los últimos días el peruano cumplió todas las citaciones en Rayo Vallecano, el pasado lunes la novedad fue que no formó parte de la delegación del equipo español, que se dirigió a la ciudad de Marbella, para continuar con los trabajos de pretemporada. Advíncula tenía contrato en Rayo Vallecano hasta el 30 de junio del 2023. Pero Boca pagó el valor por el préstamo, y el jugador llegará a cobrar un jugoso sueldo. La transferencia por el peruano se hizo por una suma cercana a los 3 millones de dólares. El futbolista firmará un contrato por 3 años y medio. Una vez que llegue a Ezeiza, deberá realizar una semana de aislamiento, para luego comenzar con los entrenamientos con sus compañeros. Aunque no se han revelado detalles de su salario, se estima que Bold llegaría a ser uno de los 5 mejores pagados del club. Cobraría casi un millón de dólares por temporada, y se ubicaría detrás de jugadores como Fabra o Salvio, que ganan 1,5 y 2 millones respectivamente. Pero estos no son los únicos caprichos que el jugador habría pedido. También solicitó que le ayuden con la importación de su vehículo. Una Range Rover valorada en 100 mil dólares. Empleados de Boca Juniors ya estarían averiguando sobre los trámites para traer el carro del jugador. Aunque también se especula que Advíncula pidió dos vehículos a la dirigencia. Un Mercedes-Benz AMG GTR, valorado en 367 mil dólares. Y un Volvo XCB90, valorado en 136 mil dólares. Luis Advíncula llegará a ser una verdadera figura en Argentina. Al menos así lo espera Boca Juniors. Y por eso cumplió con todas las exigencias del jugador. Además de que el club le habría prometido bonos por rendimientos, por el cual podría ganar al menos un millón de dólares más. Todo indica que el equipo CNI se apuntará a la Copa Libertadores 2022, donde tendrán en Advíncula uno de sus referentes. Y así lo tendrá que demostrar, pues ellos ya cumplieron su parte del trato. Al cumplir todas las exigencias, ahora él tendrá que demostrar que está a la altura de uno de los equipos más grandes del mundo. Y a ti, ¿qué te parecen las exigencias de Luis Advíncula para llegar a Boca Juniors? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.